Tomás Holder apareció tras hacerse viral. Tomás a ser el primer eliminado de Gran Hermano no debe ser nada fácil. Y más después de haber careteado con toda la casa su condición de influencer y la cantidad de seguidores que tenía. Desde entonces la vida de Tomás Holder ha sido una vorágine de excesos y escándalos para no caer en el olvido. En las últimas horas, Tomás Holder se viralizó en Twitter, se filtró un video de él haciendo deporte. El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales y los usuarios opinaron. Durante la jornada de este jueves, el ex participante de Gran Hermano se vio obligado a salir a hablar acerca de este video que anda circulando en la red. En sus historias de Instagram, Holder comenzó, saludó a sus seguidores muy tranquilamente y quiso aclarar un poco las cosas. Según sus propias palabras, él no lo subió para que el famoso va a hacer algo así. En los videos, la involucrada explicó que conoció al primer eliminado de Gran Hermano en una fiesta y que estuvo en su casa durante cuatro días, en donde la pasaron muy bien.